Sí, yo pienso que nos vamos a recuperar en este primer trimestre, ese es mi pronóstico, y vamos a crecer en el año. Ya estamos creciendo, ya estamos saliendo de la caída, estamos recuperando de la caída, estamos saliendo del hoyo en que se cayó con la pandemia. La economía nos puede llevar tiempo y se va a recuperar. Y vamos a recuperar los empleos perdidos y con todo lo que estamos haciendo para apoyar a la gente humilde, a la gente más pobre, vamos a atemperar el empobrecimiento del pueblo. Eso lo tengo muy claro y estoy seguro que se va a lograr. Este año vamos a seguir atendiendo de manera directa al 70% de los hogares del país. Y el 30% va también a beneficiarse porque se está fortaleciendo el mercado interno, porque nos va a ayudar el que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio. Y México sigue siendo un país con muchas ventajas para la inversión. Es de los países con más ventaja en el mundo para la inversión. Es de los países con más ventaja en el mundo para la inversión. Y hay estabilidad política, hay gobernabilidad. Ayer, a pesar de lo que sucedió en el Capitolio, se mantuvo estable nuestra economía.